Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la reacción de Bélgica. De Bélgica, este año, ha escogido a su representante de forma interna y ha escogido al conocido cantante y actor Misty. Ha publicado dos discos y ha trabajado en varias series y películas. De hecho, en el año 2019 se llevó el premio al actor más prometedor en los premios Magritte, que son el equivalente a los Goya en Bélgica. Por lo tanto, Bélgica viene a por todas este año. Bélgica es un país que debutó en 1956. Es de los países que lleva participando en Eurovisión desde el principio. Han participado en todas las ediciones menos en tres. Es decir, un total de 64 participaciones. Y en estas 64 participaciones cuentan con una victoria y un segundo puesto. Quedaron segundos en 1978 y ganaron en 1986 con Sandra King y la canción Jean Lévy. ¿Cambiará su suerte y conseguirán su segunda victoria en este 2024? Vamos a descubrirlo. Bélgica, Eurovisión 2024. Misty nos canta Before the Party is over. Tres, dos, uno, play. Vamos allá. ¡Uh! El piano sintetizado y el bajo. Me recuerda mucho la estética al glam rock. El tonión, etc. ¡Madre mía, el bajo! ¡Cómo resuena! ¡Y menudos graves! Vale. Toda la estética me está llevando al glam rock de los años 80. Mira, la música... Es cierto que hay un piano sintetizado. Hay un bajo electrónico muy marcado. Que al final esos son elementos de la música glam rock. Que al final el glam rock tiene rock clásico, tiene metal, tiene también power ballad. Y de momento la canción está comenzando como una balada. Pero me está llevando al glam rock también por la estética. La estética era muy fundamental en el glam rock. Porque lo que intentaban era quitar esa imagen del macho masculino del rock y la masculinidad y el hombre. Y por eso, por ejemplo, David Bowie, Elton John, Freddie Mercury, utilizaban una estética como más elegante. Y además también prendas que se consideraban femeninas para romper esa imagen del rock y la masculinidad. Entonces toda la estética, la purpurina, la chaqueta abierta me está llevando al glam rock. Y es cierto que la canción también hay toques que puede ser rock. Pero yo creo que va a ir más a pop. En cuanto a la voz, de momento es una voz grave, aireada. Y seguramente está comenzando así para luego subir o cambiar de octava o subir el tono. O simplemente sacar más voz para hacer un contraste más dramático. Así que vamos a escucharlo. Como se escucha el bajo. Se aprecia mucho en los finales el grave que está aireado. A mí me está llevando el rock de los ochenta, aunque sea muy poco también la canción. La batería, el piano sintetizado. Sabía que iba a venir un cambio. Vale, unas cuantas cosas y lo he hecho para atrás para escuchar lo que creo que va a ser el estribillo. Está siendo un inicio muy lento. Es cierto que está destacando muchísimo la producción, el piano sintetizado. Después ha entrado la batería y su voz aireada. Vocalmente es muy complicado porque está siendo grave y aireado. Pero es cierto que no es una voz que para el oído, bueno, a la gente que le gusten las voces graves le puede parecer muy atractiva. Pero en general, digamos que no está haciendo unas técnicas que sea para lucirse vocalmente. Es algo complicado, pero no es algo que tú dices, wow. Entonces tener una intro tan larga, con una voz tan aireada y tan grave es arriesgado en un concurso. Porque la gente le puede aburrir y no puede llamar la atención. Se está creando en la canción como un aire de misterio con toda la producción y con la voz. Entonces es fundamental que ese aire de misterio, al igual que lo estamos viendo en el videoclip, con el humo y el misticismo se vea en la puesta en escena. Tiene que haber quizás muchos cambios de planos constantes. De repente un plano cercano, un plano general, un plano detalle a lo mejor tocándose el hombro, un plano detalle acercando la mano. Muchas cosas para que la actuación sea entretenida de ver mientras escuchamos esta voz misteriosa y la música va creciendo. Porque la idea es meternos en esa atmósfera. El problema es que esa atmósfera puede ser aburrida para mucha gente. Hasta que llega el estribillo donde sabía que iba a venir ese cambio. Pero no ha sido tan poderoso porque probablemente se esté reservando y está haciendo un trabajo de dinámicas para que el segundo estribillo al final sea más poderoso aún. Y ahora, dicho esto, para atrás y escuchamos el estribillo. Aquí está cantando con tu ángel y sigue con la voz aireada. ¡Vamos! Además es una voz muy nostálgica y dolorosa. Y creo que esto es voz de cabeza y no falsete. Es un buen belting el que hace el estribillo. Vale. Vale. Su forma de cantar me está transmitiendo mucho dolor. Pensar que ahora en el estribillo que ha seguido cantando con voz de pecho y ha hecho un belting y ha subido, ha hecho un cambio a voz de cabeza. Parecía falsete pero era voz de cabeza. Pero esa forma de cantar no ha sido muy poderosa. Yo me iba a esperar un cambio, como he dicho, un estribillo más poderoso. Y eso lo hemos tenido en el coro que ha sonado muy agudo antes del estribillo que llama la atención pero el vocalmente ha seguido cantando con voz de pecho y grave. Es decir, con una voz como más de caída porque está cantando con dolor. Y además ahora que me he fijado en la letra eso que me está transmitiendo de dolor coincide con la letra. Porque de hecho en la letra ha dicho algo de que puedo ver tu dolor y en el estribillo ha cantado. Aún sigues jugando este juego, aún sigues rompiendo las reglas. Entonces todo ese dolor con el que está cantando y esa forma más de caída de cantar es para emocionar mucho más y potenciar la letra. Es decir, la está interpretando, no solo está cantando. Entonces aquí tenemos una balada que puede ser la típica balada emocional que consigue meter a todo el mundo en esa atmósfera que está creando con sus expresiones porales, con el dolor y con la voz porque está cantando de una forma acorde a la canción. Puede hacer que todo el mundo se enganche a la canción y en el momento que rompa emocionarnos y transmitir. Entonces puede que tengamos aquí la típica balada emocional que puede arrasar tanto en jurados como televotos porque el estribillo es bastante complicado aunque todavía sigue cantando de una forma más suave porque no está sacando la voz. Vamos a continuar. ¿Ves? El coro es muy llamativo. ¡Uy! Vale, aquí sé que va con estética femenina. Me encanta el piano sintetizado. Vale, esta canción será parecida a la de Suiza. El mensaje de no binario. ¡Vamos! Aquí ya la voz es más potente. Ya no es de caída. De pecho. ¡Wow! Buen belting hoy, madre mía. Vale, tengo que decir que en este segundo estribillo ha crecido tanto la voz como la música. O sea, algo que me esperaba va, pero vocalmente no ha crecido tanto como me esperaba. Sí que ya ha cambiado la forma de cantar. Ya no tenemos esa forma de cantar tan de caída ni tan abajo. Pero, para mi gusto, creo que todavía le falta algo de potencia. Lo que puede significar que todavía se está reservando para un final más apoteósico. O, en el estribillo, quizás, en este segundo estribillo en directo, tiene que meter ese desgarro porque la música, el instrumental, ha crecido y me preocupa que la música se une por encima de la voz. Es que, para mi gusto, le faltaba potencia. O sea, la voz había cambiado, pero como que le falta más agresividad o potencia a esta música pop rock. Al final, el rock hay que cantarlo con mucha potencia. Para mí esto es pop rock. Y, además, la voz ahora, como ya no estaba tan abajo, como sientes como una liberación. Entonces, eso, tanto a nivel corporal como, sobre todo a nivel de volumen y de potencia, se tiene que notar. Seguimos. Me encanta la voz de cabeza. A ver. Esto es lo que me estaba esperando. Vale, sí que es más pop la canción. Entra por qué está. Puede hacer una gran actuación aquí, ¿eh? Me encanta que está rodeado de micrófonos, como hago un ahí. Ven aquí. ¿Vale? Ahora está desgarrando la voz. Aunque me esperaba algún agudo, pero quizás eso era predecible. Vale. Para parecer, ahora siento la agresividad. Evidentemente, esperas que la canción va a venir. Ha hecho un gran trabajo de dinámicas durante toda la canción. La voz aireada al principio. El primer estribillo con una voz más de caída todavía hacia abajo. En el segundo estribillo ya la voz cambiaba. Ahora, la voz sí que tiene más potencia y está desgarrada. Está diciendo antes de que la fiesta termine. Que, evidentemente, fiesta no se refiere a una fiesta real porque estaba hablando de una persona que estaba jugando con él y romper las reglas. Entonces, como antes de que se acabe todo, antes de la fiesta, nuestra relación, la historia que está pasando, se termine. Entonces, siento el desgarro. Me esperaba perfectamente que la música iba a crecer más. En este caso, con los violines y la orquesta. Pero me falta algo. No necesariamente tiene que ser un agudo porque es lo que todos nos estamos esperando. Por eso me gusta que ahora esté con la voz rasgada. Por eso podría hacer algo de distorsión. A lo mejor una nota aguda pero con distorsión para mostrar, como estamos viendo en el videoclip, ese dolor, ese se está terminando, este sufrimiento. Entonces, más allá que una nota alta para lucirse, una nota desgarrada o distorsionada para incrementar el dolor y que incremente la emotividad en la actuación. Porque creo que la emotividad va a ser clave para conectar con él y querer notarlo. Es que este dramatismo tiene que potenciarlo muchísimo. Además, molaría una actuación power balance, estética y de clan trope de los 80. Me parece muy cool. Pero es cierto que se está repitiendo mucho el coro y el Before the Party is Over. Le falta algo más o meter más letras. Me gusta cómo acaba. Vale, el final es lo más llamativo pero es que el final es repetir Before the Party is Over una y otra vez también cuando lo repite el coro. La unión del coro es poderosa. La forma en que canta Before the Party is Over rasgado, distorsionado, también le mete más dramatismo. Pero es que lo ha repetido cinco o seis veces. Le falta algo especial, algo con el que conecte más. No sé si a lo mejor debería meter más letra o acortar alguna de los Before the Party is Over y ahí hacer el agudo. Que es algo predecible, pero es que si no, imaginarle en el final seis veces diciendo el Before the Party is Over porque además no es que sean tan cortas. Ha sido desde los últimos 30 segundos diciendo Before the Party is Over una y otra vez de la misma forma al menos que cada frase que la diga de una forma distinta en una más rasgada, en una más dispersionada, en una a lo mejor sin distorsión y desgarro, más limpia, en otra con vibrato, que las haga dinámicas. Esa dinámica que ha hecho durante toda la canción en el final me falta. y puede meter esas dinámicas y cantarlo de distinta forma y con distintas intensidades para hacerlo el final en el sentimiento que más quieras y más dramático, más pasional, etc. Vamos con la letra. Antes de que la fiesta termine, todo lo que perseguimos no es más que brillo bajo el claro de la luna. Por eso había una luna en el videoclip y él estaba pintado en purpurina. Tal cual, lo han puesto. ¿Estamos seguros de que los niños se encuentran bien? ¿Qué giro dramático ha tenido esto? Pues simplemente se hacen los guays. ¿Ves cómo se desvanece? Te haré daño de vez en cuando una bebida más y me sentiré bien. Tú eres la prueba viviente. ¿Vale? ¿Aún estás jugando a este juego o andas rompiendo las reglas? Puedo ver todo el dolor. Es la forma en que te mueves. Clara, a cara nos contaron que era el paraíso, pero apenas pasaré de esta noche. Tú también pensarás en eso. ¿Aún estás jugando a este juego o andas rompiendo las reglas? Puedo ver todo el dolor. Es la forma en que te mueves. ¿Vale? Después del primer estribillo. Tengo el alma en llamas. Voy a atreverme esta noche. Tengo el alma en llamas. Voy a levantar tejados esta noche. Tengo el alma en llamas. Voy a atreverme esta noche. Repite que tiene el alma en llamas y ya estamos en el final. O sea, esta parte de tengo el alma en llamas es la que estaba cantando cuando estaban sonando los violines y estaba creciendo la música para el final porque ya esto es el final donde repite antes de que termine la fiesta una y otra vez y el coro entre paréntesis diciendo tengo el alma en llamas. Voy a atreverme esta noche y antes de que termine la fiesta que lo dice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Que lo dice ocho veces. Por eso he dicho que puede quedar repetitivo y que meta dinámicas porque ya lo veis ocho veces al final repitiendo la misma frase. Vale, no tengo muy claro el significado de la letra de esta canción. Si tengo en cuenta el estribillo aún estás jugando a este juego rompiendo las reglas puedo ver todo el dolor la forma en la que te mueves y si lo unimos y si lo unimos al tengo el alma en llamas y voy a atreverme esta noche quizás el significado de esta canción es no desaprovechar ni un segundo de la vida no tener esos miedos que te impidan romper esos tejados el alma en llamas es la pasión interna o las ganas que tienes que hacer algo y que nada te frene es decir disfrutar todo en cada momento romper esas reglas esos miedos que te impidan alcanzar lo que tú quieres quizás lo que quiere decir la letra es que hay que aprovechar la vida antes de que sea demasiado tarde por eso antes de que la fiesta termina tengo el alma en llamas quiero romper las reglas etc antes de que termine la fiesta quiero aprovechar al máximo todo lo que me ha ofrecido esa fiesta es decir la vida bien una vez escuchada la canción varias veces esta es mi opinión me ha gustado muchísimo el toque de sonido de los años 80 que tiene la canción con el piano sintetizado y el bajo electrónico además que todo el misticismo que tiene la música y él al expresarse corporalmente como he dicho también me llevaba al rock de los años 80 al final esta canción es pop no es tan rock como me esperaba al inicio y como la estética que me llevaba a mí al glam rock de los 80 me hacía verde pero creo que esa estética glam rock que tiene debería mantenerla porque me parece un punto fuerte que te le hace destacar porque al final la canción es una power ballad y esa estética te hace pensar que él es un divo y es algo al final que no se ha explotado tanto en Eurovisión y eso me parece que es uno de los puntos fuertes y que le puede ayudar en la puesta en escena porque si hacen una puesta en escena simple de él cantando y con planos de cerca o planos generales en un pedestal no potencian la riqueza que tiene la producción musical ni tampoco le potencian a él como artista entonces yo creo que tienen que mezclar su magnetismo porque en el videoclip a mí él me transmitía mucho y me comunicaba y al investigar sobre él he leído que es actor y se nota entonces creo que para potenciar esta canción tienen que hacer una actuación emotiva como hizo Angie en el vendedor fest tienen que buscar como quieren transmitir el mensaje y hacer una actuación con planos cercanos y planos detalle que se centren en él y él te vaya mostrando distintas emociones así de paso mejoran la canción porque es una canción que tarda dos minutos en arrancarte estás toda la canción esperando a que llegue ese arranque y a mucha gente el final les puede decepcionar y pueden decir al final tanto para esto entonces es necesario que potencien la canción con su interpretación así consiguen que la actuación no aburra porque ahora hemos visto el videoclip y era más entretenido por él por cómo comunicaba por eso tienen que explotarlo y vos hacer una actuación emocional estilo divo con la estética del glam rock de los 80 y así se diferencia del resto de baladas y el resto de concursantes masculinos entonces yo haría una mezcla de interpretación emotiva buscar el mensaje de la canción y con muchos planos cercanos y detalles comunicando y contando las emociones y qué es lo que está pasando y con esa estética glam rock después al final cuando entran los violines sí que metería el cliché del pedestal todos los focos hacia él como una actuación de power ballad de un cantante vivo poderoso y ya puede hacer un final más dramático y volver a la interpretación desgarrándose por el suelo a la vez que desgarra la voz y así también hace el final más dinámico también es una canción en la que ha trabajado muy bien las dinámicas con la voz entonces da margen a improvisar vocalmente porque la canción va creciendo vocalmente pero también para sorprender y que no aburra pueden cambiar la intensidad y meter más intensidad en algunos momentos para así evitar que se aburra el espectador además no todos los cantantes saben interpretar muchas veces queda muy forzado entonces cuando tienes un cantante que es comunicativo y sabe hacerlo creo que se debe explotar y es su forma también de destacar a pesar de este que la canción tarda en arrancar creo que la canción no decepciona pero le falta un final más apoteósico que o bien se puede potenciar como digo con la interpretación y emoción y que se puede potenciar tanto vocalmente improvisando añadiendo distorsión y haciendo diferentes esas frases que repita al final y más o menos ese es el resumen de la propuesta de Bélgica me falta algo más apoteósico sé que lo puede potenciar emocionalmente si lo potencia emocionalmente creo que es una actuación que puede llegar y la emoción va por encima del espectáculo es cierto que no me suena canción ganadora pero una actuación emotiva y de momento no hay muchas en esta edición está también la canción de Francia pero me falta también ver si él transmite también para hacer esa actuación emotiva claro sin esa información no soy capaz de decir ahora mismo cómo puede quedar o no es cierto que la canción no me parece nivel ganadora sí que me parece que él tiene algo que la canción tiene algo que engancha y que se debe potenciar con su interpretación y con la emoción y de momento lo dejo ahí ya cuando termine escuchar todas las canciones si va a las preparties si la escucho cantar en directo en mi vídeo del top ahí ya diré pues la predicción y cómo le veo de momento sé que es uno de los favoritos pero veo que es bueno pero a mí me falta algo y ese algo lo puede sustituir con emoción y con interpretación así que nos quedamos a la espera del directo y esta es mi opinión de la propuesta de Bélgica para Eurovisión 2024 decidme vosotros en comentarios qué os parece si sois de los que pensáis que puede ganar explicarme el por qué qué es lo que os transmite esta canción que la veis ganadora y nos vemos en las siguientes reacciones chao 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 chao